¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos en este increíble juego Y ya he estado avanzando un poquito más para no quedarme tan, tan rezagado Y el día de hoy les quiero mostrar cómo puedo destruir de un solo golpe Bueno, tal vez no, la verdad que ya no recuerdo muy bien cuánto tiempo... ¡Oh! ¡Me lo va a ganar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo ganes por favor! ¡No me lo ganes! ¡Toma! ¡Y toma otro golpe! ¡Vamos otro golpe! ¡Ah ya está! ¡Cómo de que no! ¡Con mucho gusto! ¡Hemos ganado buenas, buenas gemas amiguitos! Pero eso no es todo, no, 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 no También he descubierto pues nuevas armas que he estado farmeando Por ejemplo, esta, la Bombastic War Que la verdad se ve bastante, bastante interesante Y con esas estrellitas, la verdad que le queda muy, pero que muy bien Pero tampoco eso es todo amigos, porque creo que he desbloqueado una nueva Que es la pizza, tengo una espada de pizza Vean nada más el peperoni que se encuentra ahí Está muy, pero que muy genial Y esto no sé cuánto me dé de poder ¡350! O sea, no está nada, pero que nada mal ya amiguitos Pero bueno, vamos a ir a la última fase que encontramos hasta allá Porque lo que quiero hacer es No sé si abrir unos cuantos huevitos O también, este, abrir una nueva zona Que creo que eso sería bastante interesante Estos ya por completo casi los destruyo En el antiguo video, pues llegamos a darle tres golpes Y no se llegaban a morir Y estos creo que les damos como una media de cuatro golpes Para que se destruyeran y enviaran nada más tres O sea, hemos avanzado de una forma bastante, bastante progresiva Pero bueno amiguitos, el día de hoy Vamos a abrir una nueva zona Ya que la verdad me interesaría comprar algo Este, de mejor calidad Y creo que ahí nos vamos a encontrar en los huevitos de aquí adelante Así es que bueno ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, lo compramos! ¡Toma! Este es la ciudad o el templo De los caramelos Y el chocolate zombie ¿Está enojado? Me imagino que sí, ¿no? Como cualquier zombie Vamos a ver cuánto tardamos en poderlo destruir ¿Vale? Dos, tres, cuatro golpes Casi tres golpes los llegamos a destruir por completo Y aquí está nuestro amigo Juanito Si llegaste a esta parte del video Ponle Juanito También quiero la misión Vamos a... Mira, estos tienen una espada de caramelo O sea, eso sí que está bastante genial Vamos a destruir a este señor de chocolatoso A ver, a ver, ¿por qué te subes? No seas insubordinado Ándale, órale Órale, chocolate sobolatoso Chocolate sabroso Chocolate sabroso Oye, ¿por qué este me viene a atacar así como así? No me lo puedo creer Es una falta de respeto a tu gran emperador Trush Pero bueno, vamos a ver aquí cuánto cuestan Doscientos cincuenta mil O sea, uy, lo podríamos comprar La verdad, siendo sinceramente sinceros Pero bueno Vamos a ver en el otro bloque Porque a contra esquina Logramos encontrar Eh... Encontrar, perdón Otros huevitos, ¿no? Ah, pues no Me los han quitado por completo Bueno, tenemos este Que vamos a ver cuánto es lo que necesitamos Setecientos cincuenta mil Ja, ja, ja El huevo de chocolate Oye, amigos Esto parece otra cosa, ¿no creen? Ja, ja, ja Pongan en los comentarios si sabes qué es Pero bueno, aquí tenemos al guardián jengibre O... Vean ¿Por qué tiene un tridente? Le hubieran puesto un caramelo O algo parecido Pero no creo que lo pueda Llegar a destruir Todavía Pero lo voy a desafallar Toma Oye, no le di nada Me ha picado Me ha picado donde no se debe ¿Cómo es posible eso, amigos? ¿Cómo es posible? Pero bueno, vamos a dirigirnos hacia allá Y mientras destruimos unos cuantos Por aquí Porque la verdad estaría bastante, bastante interesante Creo que vamos a comprar unos cuantos huevitos Y ya si nos sobra dinero suficiente Podríamos comprar este... Una nueva aura Que eso nos va a ayudar bastante, bastante Para poder tener un poquito más de poder De hecho, quiero ver si nos han desbloqueado Una nueva... No, hasta el nivel 115 Vale, todavía nos faltan unos cuantos niveles Por qué explorar Pero bueno, ya poquito a poquito Iremos, este... Haciendo las misiones prudentes De momento vamos a ir por acá Creo que he destruido Bastante fácil algunos bosses Pero bueno Es que ya los últimos que vemos en esta zona Son bastante poderosos, eh No se diga de las últimas zonas Que... Oye, espérate Si tengo tanto... Gemas Tantas gemas Podríamos ir a desbloquear la otra zona, eh 15 millones Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, creo que exageré, ¿verdad? Creo que exageré en poder completar esa zona Porque bueno, son 15 millones Y apenas tengo un millón O sea Esta cosa sí que... ¿Quiénes son? ¡Oh! Son muñequitos de nieve Vean eso ¡Ah! Espera, espera, espera No quiero comprar Si los quiero ver ¡Ven! Unos muñequitos de nieve Y más para atrás Tenemos otra zona Que cuesta 100 millones La zona de lava Y por atrás Ya no veo absolutamente nada Si alguien de ustedes Ha llegado más lejos Por favor que me diga ¿Cuál es esa zona? Me gustaría saberlo Y leerlos en los comentarios También les quiero recordar Amiguitos A ver, a ver Muérete tú Chocolatoso, chocolatoso Les quiero recordar Que estoy subiendo Bastante contenido En el segundo canal De Roblox Y voy a traer también Otras series Así es que Te veo por allá Para que apoyes ese canal Porque le estamos dando Con todo Así es que ya lo sabes Link en la descripción Y en el primer comentario Para que vayas a ver El nuevo video Que he subido El día de hoy Precisamente Y hora de muérete por acá Perfecto amiguitos Pues que les parece Si compramos unos cuantos huevitos Este cuesta 750 gemas Vale, vamos a comprar Los más caros Porque se supone Que esos son los mejores Y este cuesta 250 Bueno, claramente Podemos observar Que allá Es este Son las mejores Pero bien nada más Los caramelos ahí andantes Está bastante Bastante chulito Bueno, vamos a irnos por acá A sacar una captura Porque igual La uso de portada Ok Ah, vean Oh, le estaba pegando Este chocolatoso Oh Ya vieron Es su guardaespaldas Oh, se ve bastante genial Eso, ¿verdad? Pero bueno Vamos a comprar aquí Un huevo de Bueno, no sé Ni de qué sea Pero bueno Ah, chocolatoso Dino O sea, no está nada mal Pero me hubiera gustado Tener uno más poderoso Siendo sincero Nos faltan un poquito Nos faltan un poquito de dinero Pero bueno No se preocupen Porque vamos a quitar A uno de aquí Que no sé cuánto cuesta El chocolatoso Cuántas 200 y 225 Fuuu Pues vamos a tener Que retirar A nuestro Este Osito Espacial Y vamos a poner Al chocolatoso Ahí está Como de que no Con mucho gusto Oh Se ve bastante genial El chocolatoso Ay, no lo alcanzo A ver, amigos Pero bueno Ahí lo pueden observar Todos ustedes Perfecto Vamos a destruir Unos cuantos chocolatosos Ya que me gustaría Llegar hacia ese nivel Perfecto Dos, tres golpes No está nada mal No sé si me suba el poder Los chocolatosos Por favor Perdón Las pets En general Las mascotas Si es así Por favor Ponganme en los comentarios Que me gustaría Saberlo ¿Ok? Vale, vale, vale Creo que ya tenemos suficiente Como para poder comprar Ese huevito de chocolate Así es que Lo vamos a ir a hacer Lo vamos a hacer, amigos Vamos a ver Que es lo que nos sale Espero que nos salga Un legendario Tres Dos Uno Jengibre Vamos Dame tu poder Raro Vale, vale No está mal No está mal Tenemos a un ¿Cómo se llama? Un ratoncito ¿Verdad? Así es que vamos a quitar a este Creo que es mejor Sí, claro que sí Claro que es mejor Por favor Y ahí está el chocolatoso No está nada Pero que nada mal, eh Vamos a ver si nos dan Muchísimas más gemas Porque eso sí que me interesaría Bastante Y también subir de nivel Ahí está Perfecto Lo hemos destruido ¿Cuántas gemas nos subió? ¿Sesenta y dos mil? ¿Es en serio? ¡Lol! Ese es un gran avance, eh Ese es un gran Pero que gran avance Ahí está Logramos destruir a este chocolatoso Vente por acá Chocolatoso ¿Dónde estás pequeño? Que te voy a destruir Ahí está Como de qué no Con mucho gusto Vamos a ver si podemos subir de nivel Que eso la verdad Sí me gustaría bastante Subimos de nivel al 116 O sea, nada más Unos seis nivelitos Espero que sí me Me suba bastante Bastante rápido Y también Logramos A ver si podemos Lograr comprar Una nueva Una nueva aura Que creo que las nuevas Auras Nos van a estar dando Más poder ¿Verdad? Así es que creo que sí Amiguitos Después de este Vamos a comprar Una nueva aura La verdad que tenemos Eh, dinero suficiente Como para poder comprar Este por qué no lo puedo comprar Back Ah, no, sí lo puedo comprar Tengo esta aura Esta la había comprado Porque esta no me acuerdo Si la había comprado Oh, lol A lo mejor la compré por error Pero no me acordaba Que esta la había comprado Si alguien sabe, por favor Pónganme en los comentarios Bueno, de tres golpes Ya lo destruimos Que eso está bastante Bastante genial Oso Ahí estamos, perfecto Como de cara Con mucho gusto Toma, 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 toma Y vamos a ver Que otra aura Podemos comprar Esta ¿Cuánto nos da? 200 de poder Vale, ciber aura Podríamos comprar Una aura Esta De hecho Para tener muchísimo Más poder O comprar otro huevito No sé cuál nos convenga Más Destruir más rápido A los enemigos O que nos multiplique En lo que estamos Destruyendo Creo que eso sería ¿Verdad? Multiplicar Lo que Lo que podríamos obtener Tal vez ese sea Lo mejor Bueno, no lo sé No lo sé Estoy un poco Ahora perdido Podríamos comprar este Vamos a comprar este Ahí está, perfecto A ver Ahí está, perfecto Muy bien Nos ha subido un poquito Más de nivel Vamos a ver ahora Cuánto le hemos bajado A ver Ok Creo que no O sea, le bajamos Tres igualmente Pero siento que no No hemos bajado Mucho, eh A ver si puedo comprar El otro No, cuesta 500 mil Voy a ver si puedo Subir de nivel Rápidamente Aparte subimos De nivel Normal Y nos vamos a poder Comprar Comprar, perdón Este, la nueva espada Bueno, nos las dan Que eso es lo más genial Perfecto Ahí lo tenemos Muy bien 500 mil, ¿verdad? No, todavía nos falta Un poquito más Vale, vale Vamos a formear A este zombie Hola, el zombie Chocolatoso zombie Toma Y toma por acá Perfectísimo, amiguitos Ahí está Y ahora tenemos Ahí está, perfecto Lo compramos Fuh, ahora no sé Compramos un chocolate mejor Un huevito de chocolate Igual nos puede salir Algo bastante interesante Vamos a, vamos a hacerlo Amigos, vamos a hacerlo Porque creo que subimos Bastante rápido De, de gemas Y eso lo podemos compensar Comprando un huevito Así es que Ahí lo tenemos A ver si nos sale El legendario Que nada más tenemos El 2% Vamos, ¿cuánto cuesta? Ah, 750 Ok, ok Pensé que costaban 500 No sé por qué Pero bueno Vamos a romper A este chocolatoso Perfecto 750, ¿verdad? 730 Vale, con este es más que suficiente Ahí está, mira Se vuelve un poco loco Se vuelve un poquito loco Pero lo tenemos contemplado Perfecto Llegamos bastante, bastante rápido Y ahora sí Vamos, chocolatoso Jengibre, jengibroso Dame tu poder Jengibroso Común Común, común, común Bueno Bueno, no está Sí está un poquito mal La verdad Teniendo otros La verdad que ese está Bastante mal Pero nos da Muy buenas estatísticas Así es que creo que eso sería Lo mejor de lo mejor Ahí lo tenemos Perfecto Y vamos a ver cuánto es lo que Nos logra subir De De gemas Porque eso sí que me Interesaría bastante Vale, tenemos 42 Ponle 40 Oh, por Dios Nos han subido O sea, estuvo bastante Casi 70 Como 70 mil O sea Oh, por Dios Está bastante, bastante bien Bastante, bastante bien Y hemos subido Un nuevo nivel Así es que vamos a obtener La nueva espada Que es esta espada La cibernética Al parecer La hemos comprado Perfecto Bueno, nos la hemos equipado Ahí está Perfecto Y ahí tenemos La cibernética De hecho, Laura Le queda bastante bien A esta cibernética Voy a ver si Oh, por Dios De dos golpes Casi de dos golpes Lo Vamos Vamos a comprar esa aura Amigos Vamos a comprar esa aura Porque esa aura Le queda bastante bien A esta grandiosa espada Creo que es lo mejor Que vamos a hacer El día de hoy Perfecto Perfecto Además, hemos descubierto Una nueva zona Y eso está bastante Bastante genial Perfecto Lo hemos destruido A ver si nos suben 70 O sea, sí Casi 70 O por ahí de los 70 Alrededor Perfecto Muy bien Y ya lo hemos tenido Amigos 500 Y compramos La ciberaura A ver Uy, pues casi no se ve Bueno, sí se ve Muy, muy Pero que muy poquito Como pueden observar Ahí está Y en el lado chocolatoso En el lado Este, dulce del mapa Está bastante genial Con todas nuestras pets Esto está bastante Bastante coquetísimo ¿Qué les parece? Ah, mira Tienen varias espadas O parece ser la misma Creo que es la misma De dos golpes Casi de dos golpes Lo destruimos Ahora mismo Quiero probar esta nueva Este combo Con Con los bosses Vamos a ver Si es que podemos Sé que con los últimos No vamos a poder Claramente Porque no tenemos El poder necesario Pero creo que Por los primeros Creo que sí podemos Vamos a ver si podemos Destruir rápidamente Al primero ¿Se acuerdan del primero? ¿No? A ese guerrero Como tipo mini peca Pues a ese mismo Vamos a ver si podemos Destruirlo de un solo golpe Que la verdad Lo dudo un poco Y ya después Combatimos nuestro gran poder Con el hombre lobo Que eso sí La verdad que me gustaría Ver como está situado La contemplación De mi gran poder También hay que ver Este Las cuestiones Tácticas Para que no nos den Ni un solo golpe Pero bueno Si lo estaremos viendo Después Ahí está Perfecto Un buen golpe por ahí Y vamos a ver Cuanto le bajo La última vez Que me enfrenté a él Los dos nos moríamos Al mismo tiempo Más o menos Y ahora Oh De tres golpes De tres golpes Amigos Entonces eso significa Vamos a ver el hombre lobo Amigos Todavía tengo bastante Bastante ¿Cómo se podría decir? Vida Para poder Enfrentarme a él Lo que quiero ver Es cuánto Necesito para el otro nivel 130 Vale pues casi casi ya Casi casi Lo podríamos completar A ver a ver Uno Vale Dos Vamos a maniobrar un poquito Tres De todas formas Te golpea Cuatro Vale Cinco golpes Cinco golpes Y lo logramos destruir Muy Un millón amigos Un millón Un millón Nos ha dado Yo creo que si me mata Ahora mismo Pero vamos a ver Ok Nos matamos los dos Al mismo tiempo ¿O no? No Siguió Vimos en serio Ah Que mala suerte Voy a ir rápidamente A ver si no me lo No me lo ganan A ese grandioso Hombre lobo Porque creo que nos está dando Como una media De ochocientos mil Gemas Y eso la verdad Que se nota Se nota bastante He subido bastante De nivel Y eso la verdad Que me agrada muchísimo A ver Ahí está el hombre lobo No vas a poder Ante nuestro gran poder Toma Sáquese de aquí Vale ¿Cuánto nos da? Sietecientos mil amigos Nos da sietecientos mil Vamos a ver ahora Con este El hombre cactus Que creo que va a ser Una grandiosa batalla Para todos nosotros Y esperemos que todos ustedes Le den un grandioso like Ante esta gran espada Super mega poderosa Hola que tal ¿Cómo estás? Vamos a ver amigos Vamos a entonar Nuestra gran espada A este cactus A ver si no nos pincha Con sus Con sus puas Ahí está perfecto No 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 Olvídate amigo Olvídate amigo Es bastante poderoso Pero creo que poco a poco Lo llegamos a destruir No Y lo va a ganar Me lo va a ganar el otro Vamos a ir rápidamente amigos Vamos a ir rápidamente A ver si no me lo llega a destruir Corre Corre pequeño trush Corre Corre que te lo va a ganar No puede ser Es que estoy demasiado lejos Espero que lo maten a él Para que el cactus Venga a todo Todos sus gemas Hacia a mí No puede ser amigos Pero vean nada más Que tanto poder Llegamos a recolectar Uy 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 Se fue el otro Se acaba de ir el otro Y este me imagino ¿Dónde está? A lo mejor está por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Vale 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 ¡Oh! ¡Sí le ganó! ¡Sí le ganó! ¡Toma! Ya está ¿Cuánto nos da? ¿Cuántas gemas nos da? Oye no me dio las gemas No puede ser ¿Cómo crees? ¿Fue un bugazo? ¿O qué es lo que sucede? No lo puedo creer Voy a querer Quiero, 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 quiero Quiero saber Quiero saber Es que me va a ganar amigos Me va a ganar Tiene muchísimo poder Todavía no tenemos el poder suficiente Vamos a ver cuánto Ah 100 nivel 130 Vale 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 amigos Pero bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio de hoy De verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Ya casi desbloqueamos Las últimas zonas Me gustaría que me lo dijeran En los comentarios ¿Cómo voy? En este gran poder De hecho por aquí Te desbloqueaban Como que zonas pvp Ok el prestigio Estaba por acá Esta zona Que la verdad Esto no lo entiendo muy bien Porque lo llegaron a poner Pero Ah mira si me desbloquearon Este claro Nivel 100 Este es el mini peca Vale vale Y el otro Este todavía no lo veo Pero me imagino Que es el esqueleto Ahí está el esqueleto 500 mil Ok ok Pues está bastante interesante Amiguitos Así es que bueno Por aquí voy a dejar el video Espero que te haya gustado Nos vemos en la próxima Bye 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 bye